Música Música Son como nabu a moque, narero tigán da te Son como nabu a moque, narero tigán da te Narero tigán da te da, y gorro yaña a boque Narero tigán da te da, y gorro yaña a boque Y gorro yaña a boque ¡Mama! ¡Mamá! Y gorro yaña a boque Yaboke bono gatama, o gatigero mo gang Yaboke bono gatama, o gatigero mo gang Yaboke bono gatama, o gatigero su guri Yaboke bono gatama, o gatigero su guri O gatigero su guri Mata mamumi, toma de taca cumibuana El tirani yo, si mono, goceza yora Yaboke bono gatama, o gatigero su guri 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!